¡Hola a todos! No puedo creer que sea la última semana de enero. Este mes se fue volando. No sé ustedes, pero estoy listo para ver lo que Dios tiene reservado para nosotros hoy. Este mes hablamos de responsabilidad. Responsabilidad es demostrar que pueden confiar en lo que esperan de ti. Con la ayuda de Dios podemos vivir de esa manera, responsable, todos los días. Cuando demostramos que se nos puede confiar, nuestras responsabilidades podemos mostrar a otros cómo es Dios. Y no solo eso, si les mostramos a las personas que pueden confiar en nosotros, querrán confiar en nosotros cada vez más. Ahora, preparemos a adorar a Jesús juntos. En Primera de Crónicas 16.9, la gente adoraba a Dios diciendo, ¡Cántale, cantadle alabanzas! ¡Cuéntanos las cosas maravillosas que ha hecho! Así hacemos nuestras voces y celebremos a nuestro maravilloso Dios. ¡Venga, todos de pie en mi cuenta! ¡Ayúdame a empezar! ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Venga, todos de pie en mi cuenta! Si me guíes, voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y crecerá. Enfrentaré el futuro con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes, voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Al cruzar valles o monte subí, estás a mi lado, mi buen Dios. Nada me ata, voy a volar, estás a mi lado, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y crecerá. Enfrentaré el futuro con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes, voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes, voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. Y en ti confío, mi buen Dios. Más, gracias a Dios. Que eres pecador, que acepta y vive con su amor. Dos, cree que Cristo es el Hijo de Dios y acepta gratis su perdón. Tres, confiesa hoy tu fe en Jesús como tu Señor y darle tu vida y todo tu amor. I-N-C-R-E-I-B-L-E Eso es lo que Dios es para mí Aprendí en 1, 2, 3 Y ahora viviré por la eternidad I-N-C-R-E-I-B-L-E Eso es lo que Dios es para mí Si cuentas 1, 3, verás que su amor es I-N-C-R-E-I-B-L-E Un comentario a Dios que eres pecador Accepta y vive con su amor Todos creen que Cristo es el Hijo de Dios Y aceptan gratis su perdón Tres, confiesa hoy tu fe en Jesús como tu Señor Y dale tu vida y todo tu amor Un comentario a Dios que eres pecador Accepta y vive con su amor Todos creen que Cristo es el Hijo de Dios Y aceptan gratis su perdón Tres, confiesa hoy tu fe en Jesús como tu Señor Y dale tu vida y todo tu amor I-N-C-R-E-I-B-L-E I-N-C-R-E-I-B-L-E Me encanta adorar y cantarle a Dios Ahora recitemos nuestros valores Nuestro primer valor es amar a Dios Amamos a Dios porque Él nos amó primero Nuestro segundo valor es amar a las personas Amamos a las personas porque Dios ama a todas las personas Nuestro tercer valor es diviértete Nos divertimos porque Dios nos da alegría Y nuestro cuarto y último valor es hacer la diferencia Nosotros hacemos la diferencia porque Jesús lo hizo El libro de Efesios en la Biblia originalmente era una carta escrita por el apóstol Pablo Las cartas de Pablo forman parte de muchos de los libros del Nuevo Testamento Pablo viajó de ciudad en ciudad enseñando a la gente acerca de Jesús Luego escribió cartas a las diferentes iglesias para animarles a seguir viviendo a la manera de Dios Un día Pablo fue encarcelado por enseñar acerca de Jesús No merecía estar en la cárcel y era difícil estar lejos de sus amigos Pero trató de aprovechar al máximo una mala situación Mientras estaba en prisión, Pablo escribió a la iglesia en Éfeso para animarlos y recordarles las cosas que Jesús enseñó Pablo quería recordarles a los Efesios lo que Dios había hecho por ellos y cómo debería cambiar la forma en que vivían Echemos un vistazo más de cerca a nuestra historia de hoy Te odio Alicia, gritó Tom Mas nunca vuelvas a entrar a mi cuarto Eres una ladrón El abuelo venía por el pasillo y dijo ¿De qué se trata toda esta gritería? Tom me está diciendo que yo le robé sus tijeras Pero yo no lo hice Gritó Alicia Él es un mentiroso y también es mejor que nunca vaya a entrar a mi habitación Terminó de decir Alicia Muy alterada El abuelo con un suspiro Miró toda la habitación Y encontró las tijeras ¡Silencio! Ordenó el abuelo Y les dijo Síganme a la cocina Tom y Alicia obedecieron a su abuelo Pero de mala gana Dijo el abuelo Alicia Toma un huevo Y échalo en esa taza Los niños se preguntaban ¿A dónde irá mi abuelo con todo esto? Pero Alicia Obedeció Dijo el abuelo Ahora tú Tom Pon el huevo de regreso dentro de la casca Por favor Y en la misma forma en que estaba antes Tom se sintió triste Y le dijo a su abuelo ¿Qué quieres decir? Esto es imposible abuelo Tú no puedes arreglar un huevo que ya está roto Díganme Dijo el abuelo dirigiéndose a la sala El punto aquí niños Es que hay otra cosa que no puede ser arreglada fácilmente Estoy pensando en los sentimientos Niños Ustedes se dijeron algunas cosas feas entre sí Y recoger las palabras es algo tan imposible como componer un huevo Ambos niños se sintieron muy mal Nunca se les olvide lo dañinas que pueden ser las palabras Dios dice que la lengua es como un fuego que no puede ser apagado Así es el gran daño que pueden hacer las palabras Aun cuando dices que lo sientes después Esto no hará que ellas desaparecen Lo siento Dijo Tom Bueno Yo también lo siento Dijo Alicia La Biblia dice en Efesios 4.29 No digan malas palabras Al contrario Digan siempre cosas buenas Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente Pues eso es muy necesario ¿Verdad que estuvo interesante esta historia? Es muy importante para nosotros usar palabras con sabiduría Tenemos la responsabilidad de usar palabras que edifiquen a otros y los ayuden También podemos usar nuestras palabras para reparar y sanar nuestras relaciones Eso significa que debemos detenernos y pensar antes de hablar Necesitamos tener el coraje de decir Lo sentimos Necesitamos reconocer nuestros errores Y si alguien se disculpa con nosotros También debemos estar dispuestos a perdonar Así que esta es la regla de vida de hoy Es uno grande En pocas palabras Usa tus palabras sabiamente Si quieres saber cómo se ve eso Mira cómo Jesús le habló a la gente Jesús usó palabras de esperanza y verdad Explicó lo que era verdad acerca de Dios De una manera que la gente pudiera entender Fue sabio con sus palabras Y las usó para edificar a las personas Y reparar su relación con Dios Debemos seguir el ejemplo de Jesús Necesitamos tomar la decisión acertada Necesitamos usar nuestras palabras sabiamente Cuando lo hagamos Otras personas sabrán que somos responsables Sabrán que pueden confiar en nosotros Eso me recuerda el versículo para memorizar de este mes Lucas 16.10 Jesús dijo Si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Todos los días Tomemos la decisión de hablar palabras de verdad Esperanza y sanación Oremos ahora Y pidamos a Dios que nos ayude Dios Tus palabras son confiables y verdaderas Queremos seguir tu ejemplo Y usar palabras que edifiquen Y animen a las personas que nos rodean Ayúdanos a tener autocontrol Y sabiduría al elegir Qué palabras decir todos los días Y cuando nos equivocamos Ayúdanos a usar nuestras palabras Para reparar lo que está mal Te amamos y oramos por estas cosas En el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarnos hoy Dios los bendiga Y nos vemos la semana que viene ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.